Me pregunto dónde estás, qué ha pasado corazón Hace tiempo no sé nada, nada, nada de ti amor Mucho te extraño, es verdad, sentí amor por ti, es real Por eso cuando volteo al lado y noto tu ausencia me pongo a llorar Como quisiera olvidar y continuar contigo amor Enmendar todos mis errores que te alejaron de mi corazón Aún recuerdo cuando yo te hacía reír y tú a mí Hablamos puras pendejas pero nos hacían muy felices Estoy solito sin hablar Nadie me escucha, es normal Y nadie entiende que te extraño tanto, 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 tanto Un tiempo a solas tengo ahora Para olvidar lo que pasó Es que tu ausencia ha destrozado mi corazón Ahora me queda comenzar y olvidar lo que pasó Es triste el ver que ya no estás, mi amor